Te dijo con todo amor a ti este canto Que siempre hojas de llanto tu cobertor Y sientes que ya tu vida se está acabando Y piensas que tal vez morir sería mejor Recuerda que Jesucristo te sigue amando No importa si le has fallado, ven al Señor Él quiere llevar la carga de tus pecados Él quiere solo quitar todo tu dolor Hay muchos que en este mundo que son felices Que un día también vivieron tu situación Pero cuando recibieron las buenas nuevas Rindieron a Jesucristo su corazón Recuerda que Jesucristo te sigue amando No importa si le has fallado, ven al Señor Él quiere llevar la carga de tus pecados Él quiere solo quitar todo tu dolor Recuerda que Jesucristo te sigue amando No importa si le has fallado, ven al Señor Él quiere llevar la carga de tus pecados Él quiere solo quitar todo tu dolor No importa si todo el mundo te ha condenado O tal vez estés en el hecho de tu dolor Confiesa a Jesucristo todo pecado Y dile que acepto como mi salvador No importa si le has fallado, ven al Señor No importa si le has fallado, ven al Señor Él quiere llevar la carga de tus pecados Él quiere solo quitar todo tu dolor No importa si le has fallado, ven al Señor No importa si le has fallado, ven al Señor No importa si le has fallado, ven al Señor No importa si le has fallado, ven al Señor No importa si no quitar No importa si le has fallado, ven al Señor Gracias, gente Gracias.